Sí, si se pueden corroborar que fueron, se perdieron esos empleos, eso es parte de lo que tiene que restituirse con la recuperación económica. Qué bueno que los sindicatos están comprometidos con la recuperación económica. Le llamo a todos los sindicatos a que actúen con mucha honestidad, con muy buena fe, con muy buena fe, a que sean auténticos gremios defensores de los derechos laborales. Hacemos buen equipo cuando actuamos así.